Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del trailer de Flores de Sangre. ¿Qué tipo de castigo le dará Varane a Hassan? ¿Cómo encontrará el heroísmo de Frat un lugar en la mansión? ¿Qué hará Cebair ahora? ¿Cuál es el plan actual de Varane? Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Para aquellos que dicen que Frat es el héroe del día, esperamos un emoji en el comentario. Frat asumió la mayor responsabilidad al encarcelar a Cebair. Frat, tuvo que lidiar con grandes reacciones, también intentó hacer justicia al juego que jugaron. También se dará públicamente la reinstalación a Frat, quien fue declarado públicamente traidor. Esta declaración traerá alegría al corazón de todos. Sin embargo esto no será fácil para Gull, que lleva días derramando lágrimas. Frat merecía un castigo. Frat Gull, que es un héroe delante de todos, lo abofeteará. Pero Frat sabía que se lo merecía. Gull comprenderá que Frat no ha vuelto a sus viejos tiempos y lo abrazará. Quienes estén de acuerdo con Gull, que se debate entre sus miedos y lo que escucha, pueden apoyarnos con mil me gusta. Por otro lado, Hassan ahora se rebelará. Hassan, cree haber conseguido atraer a Frat a su lado, se sentirá muy decepcionado. Esta vez, Hassan será quien responsabilice a Frat. Sin embargo Frat, dije que estaba dispuesto a pagar el precio por lo que hice. Ahora piénsalo, te dirá. Hassan ahora buscará un lugar para escapar. Durante este enfrentamiento, Azadeh Amme escuchará las palabras de Hassan. Ya no será fácil para Hassan quedarse en la mansión. Sin embargo intentará hacer un último movimiento antes de ser expulsado de la mansión. Irá a ver a Cebair en prisión. Hassan contará la historia de lo sucedido en la mansión uno por uno. Dirá que Frat ha sido declarado héroe. Dirá que Varane y toda la familia están celebrando una cena porque se deshicieron de ti. Con esta información que conoció, Cebair trazará un plan para poner fin a la feliz situación familiar. Varane estaba bastante seguro de que Cebair no mantendría la calma. Definitivamente tomará precauciones. Jasmine cree que perderá a Arun ante Selma. Querrá deshacerse de él lo antes posible. Selma también es consciente del vínculo entre Arun y Jasmine. Varane intentará por todos los medios ponerla celosa. Varane le dirá abiertamente a Hassan que es un traidor. Él preguntará, ¿estás listo para convertirte en un Khan completo? Un Varane necesita un traidor para derrotar por completo a Cebair. El mayor traidor que podría hacer esto no podría ser otro que Hassan. Actualmente Hassan es la única persona en la que Cebair puede confiar como traidor. Querrá cooperar con Varane Cebair. De lo contrario, dice, enfrentarás el castigo de los Karabéis. Esta vez será el espía de Varane, no el espía de Cebair. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.